Música Está dirigida a las alumnas y alumnos con discapacidad visual, auditiva, motriz, discapacidad y trastornos graves del desarrollo, entre ellos el autismo, y que enfrentan barreras para el aprendizaje. Y Cruz Santos dice, ganar sirviendo es la única opción, dentro y fuera de la cancha. El padrino de Cruz Santos en este torneo se llama Ernesto.